Y ahora vamos a la crisis que ha provocado el régimen de Ortega con la violación al derecho a la propiedad privada al promover la toma de tierras. En algunos casos como represalia política contra propietarios y empresarios que apoyan la protesta cívica y en otros como una promesa para intentar mantener movilizada a sus bases. Según los registros de Upanik, a esta fecha se mantienen tomadas más de 7.000 manzanas de tierras rurales, productivas y urbanas en ocho departamentos del país. Más de 70 propietarios han presentado denuncias. Uno de los casos más emblemáticos es la ocupación por elementos armados de tres fincas pertenecientes a Esperanza Lacayo de Gili, ubicadas en el municipio de Buenos Aires en Rivas. Las propiedades conocidas como Chatilla, Santa Lucía y Zopilote suman más de 200 manzanas de tierra y se dedican principalmente al cultivo de caña de azúcar. Veamos la entrevista que grabó Carlos Fernando Chamorro con Esperanza Lacayo de Gili. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos Fernando, por tenerme en tu programa. Te lo agradezco muchísimo porque es una cosa que yo quería hacer desde hace tiempo y gracias por recibirme. Don Esperanza, ¿cómo se produjo la toma, la ocupación de su finca? Bueno, yo me fui para Estados Unidos a un chequeo y me quedé un tiempito más y cuando me avisaron que la hacienda estaba tomada, que habían saqueado mi casa, contunditita mis cosas personales y viejos recuerdos de épocas de mis papás, porque esta propiedad tiene 200 años de estar en las familias, ha venido de generación en generación. Yo creo que yo debo de ser como la quinta generación o sexta generación, haciendo cuenta pues para atrás, para... En esa propiedad en Chatilla también está su residencia, es donde usted vive. Ahí vivo yo, sí. Ahí vivo toda mi vida. He vivido ahí y tengo un cementerio donde está enterrado mi papá, toditita mi familia, mis padres, hermanos, sobrinos, cuñados. Esto, bueno, con decirte que hay 13 o 14 personas enterradas ya. Tengo una capilla donde se dice se oficia misa. ¿Hay algún motivo? ¿Los que se tomaron sus fincas armados dieron alguna explicación? ¿Tienen alguna justificación para haberse las tomado? No tengo la menor idea. Figurate que nosotros siempre hemos sido agricultores, toda una vida. Tenemos ahí en la hacienda, no te sé decir exactamente cuántas manzanas ahorita o cuánto hay de plátano, pero esa ha sido la manera de nosotros de contribuir a la economía de Nicaragua y darles el trabajo que le hemos dado a la gente de Buenos Aires. Es por lo que yo no me explico por qué personas del pueblo de Buenos Aires se han tomado la hacienda y son las personas que, según me han informado, han saqueado mi casa. Como te repito, ahí están todas mis pertenencias y mis recuerdos. ¿Usted o alguno de sus familiares ha podido hacer presencia, llegar, poder tener algún intercambio con esas personas que se han tomado las propiedades? ¿Cómo no? Hace tres semanas, cuatro semanas, vinieron dos de mis hijas y la mayor de ellas, María Esperanza, se bajó de la camioneta, la encañonaron, tres sujetos enmascarados y le dijeron que no dieran ni un paso atrás, ni un paso adelante porque se comprometía a que fuera la cosa peor. Entonces ella le dijo que lo único que ella quería era ir al cementerio a visitar a su papá, a sus abuelos y a su hermana que estaba enterrada ahí y los familiares y le dijeron ni un paso adelante. No se meten problemas. Entonces se montó en la camioneta. ¿Esta invasión está enfocada en sus tres fincas o acaso alguno de sus vecinos, donde usted tiene, dice, muchos años de tener estas propiedades, también ha sido invadido? No, yo creo que nadie, solamente yo. Es contra mí nada más. El por qué no lo sé. ¿Podría ser esto una represalia política por el involucramiento de su hijo Michael, que es ampliamente conocido como presidente de Upanik y también como miembro de la Alianza Cívica? ¿Podría ser esto una represalia política? Tal vez, pero la dueña de las propiedades soy yo, Michael no. Michael no tiene nada que ver. Michael ha sido mi administrador. Desde el año 79, que regresé con mi esposo y con él, que se quería venir a ayudarle a su papá, después de muerto Mike, ahí nomasito que regresamos a Nicaragua, cuando ganó Violeta, tu mamá, Michael me ha administrado la propiedad todo el tiempo, sin ningún problema de ninguna índole. Hasta ahora, pues, que se ha sucedido esto, me imagino que tal vez por eso será, en contra de Michael, pero yo no tengo nada que ver, si la dueña soy yo, no es Mike. ¿Qué gestiones han realizado ante las autoridades locales? No sé si la alcaldía local o la policía de Rivas, ¿qué respuestas han tenido? Absolutamente ninguna, porque mis hijas, María Esperanza llegó, no la recibió el comisionado de Rivas, y el alcalde tampoco, tenían cita con él, y no apareció nunca la cita, y ellas tenían que regresar a Estados Unidos, donde ellas trabajan. ¿Se ha hecho también alguna denuncia a nivel internacional, en otros, digamos, en otras instancias, ya sea del sector privado o internacional? Bueno, la Embajada Americana. La Embajada Americana ya sabe que las tierras están tomadas, y no sabemos qué es la resolución que ellos van a dar, o cuáles son los pasos que están tomando con respecto a lo invadido a ciudadanos americanos. Mientras las propiedades están tomadas, ¿qué ocurre con la producción que estaba en curso, ya sea de caña de azúcar o de plátano? ¿Tiene usted alguna información si estas personas que se la tomaron, que no se sabe cuál es su justificación, si pretenden estar trabajando las tierras, o qué ha pasado con las cosechas? Bueno, la parte de la cosecha de caña, ya ellos la han cortado, y la han vendido a trapiche en Alcarazzo, entiendo. Y el plátano, todos los días o semanalmente lo cortan, lo venden, y el dinero se lo quedan con ellos. Y el trapiche que teníamos ahí en la propiedad, lo desmantelaron total y completo. El trapiche no estaba en uso, pero lo íbamos a habilitar casualmente este año. Pero toditita la maquinaria, todo, 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 lo desmantelaron, y entiendo que lo vendieron como chatarra. Los tractores, todo, 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 la hacienda quedó vacía, total y completamente. ¿Usted puede estimar cuáles son, a cuánto incurren las pérdidas económicas que estarían teniendo usted y su familia, por el no uso de la producción, por una parte, y por esos daños directos? Fígrate que no tengo esos datos, te soy franca, no los tengo. Tendría que averiguar. Y usted está ahora en Nicaragua, pretende visitar su propiedad, ¿qué expectativa tiene con esta visita? Sí me gustaría ir, sobre todo porque me gustaría ir al cementerio. Ya voy a llorar. Ahí está enterrado su esposo. Mi hija, mi papá, mis hermanos y mi sobrino. E inclusive te voy a contar un dato, pues, mis cuñados americanos, se han muerto dos, y dos de ellos han querido ser enterrados aquí. Porque aquí está enterrado desde hace muchos años un hermano de Mike que murió en San Juan del Sur hace muchísimos años. Y lo enterramos aquí en Nicaragua. Yo, cuando hice el cementerio, saqué a mi gente de Managua, mis papás, toda mi gente, y me la llevé para arriba. Entonces, mis cuñados, los dos que han muerto, dicen que ellos quieren estar donde están sus otros dos hermanos. Y ahí están enterrados. Don Esperanza, ¿alguna vez, antes de estos hechos, habías tenido algún problema con vecinos, alguna toma de la propiedad, alguna amenaza de ocupación? No, jamás, jamás en la vida, jamás. Siempre he tenido una amistad buenísima con la gente de Buenos Aires. No solo mi hija Roxanne tiene una fundación que se llama Christmas Angels, desde hace más de 10 años, donde todas las navidades, ella viene de Estados Unidos y le da bonos de comida, podrá ser a mil familias de Buenos Aires, y hace una gran piñata donde le hace juguetes y ropa para los niños de los sectores más pobres de Buenos Aires. Y te quiero contar una cosa también que la tengo que contar, porque mi hija mayor, María Esperanza, a pesar de que la hacienda no está produciendo ni nada, ha decidido pagar de su bolsa, ella, la planilla de la hacienda para los empleados que decidieron quedarse con nosotros, aunque la hacienda no esté produciendo. ¿Esos empleados, que dice usted, no están trabajando en la finca? No, nada, están en su casa, pues, o tal vez tienen otros trabajos por el momento, esperando qué es lo que va a pasar, pero es la gente que me fue fiel, pues, en estos duros momentos, y que me llamaron por teléfono, algunos de ellos me dieron, Doña Esperanza, usted no se preocupe, aquí estamos nosotros para estar con usted. Entonces la María decidió pagarles a ellos. Doña Esperanza, ¿qué salida le ve usted a esta crisis? Su caso no es el único, hay más de 70 productores cuyas propiedades también están invadidas, algunas pocas han sido regresadas por el régimen, pero la mayoría siguen ocupadas por gente armada. Eso es una parte del problema nacional que afecta la economía, que genera incertidumbre en la producción. ¿Qué salida le ve usted a esta crisis? Fíjate que no sé, Carlos Fernando, no sé qué decirte. Yo, como comprenderás, pegada del señor arriba, de mi virgencita, que yo creo que tiene que haber algo aquí, que algún milagro, no sé qué es lo que va a pasar. No sé, porque yo sé que en mi caso hay otras personas que sentimentalmente tienen propiedades así como yo, pero no sé qué decirte. Ese es el reclamo de Esperanza en la calle de Gili. Casos como este se reproducen en todas partes del país. Este viernes, los tomatierras armados que mantienen ocupadas varias propiedades del grupo Cohen provocaron un incendio en la plantación de caña de azúcar de la finca Holanda, en Chinandega. Al menos siete manzanas de caña se perdieron en un claro acto de vandalismo y venganza política.